En Navidad Esta vida yo sé que me están esperando Estoy contento y a mi pueblo quiero irme Esta vida yo sé que me están esperando Pero no quiero que nadie se ponga triste Por el contrario a celebrar y a sonreírse Pero no quiero que nadie se ponga triste Por el contrario a celebrar y a sonreírse Yo voy pa' allá, en Navidad Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá, en Navidad En Navidad, yo voy pa' allá Me comeré un buen pedazo de lechón A esa hueleña y volveremos el rumbón Me comeré un buen pedazo de lechón A esa hueleña y volveremos el rumbón Es que hace tiempo que yo no voy por allá Y en esta Navidad me quiero aprovechar Es que hace tiempo que yo no voy por allá Y en esta Navidad me quiero aprovechar Yo voy pa' allá, en Navidad En Navidad, yo voy pa' allá Yo voy pa' allá, en Navidad En Navidad, yo voy pa' allá Quiero ver a mi vieja Quiero ver a mi viejo Quiero ver a mi tío Y también a mi abuelo Yo trabajé muy duro En el año entero Me voy para mi pueblo Y regreso en enero Sin un chiquito Yo voy pa' allá Pero voy pa' allá Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Y por dinero Y por dinero no se preocupen Que regreso pagamos todo Alejandro, pida lo que quieras Vámonos Yo voy pa' allá Yo me voy pa' allá Yo me voy pa' allá Tony, Luis, que me voy pa' allá Boba 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 Milón Rosario Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá ¡Gracias!